Hoy vamos a hablar de la identificación, que es un mecanismo psíquico que interviene en múltiples situaciones, tanto es así que además es tan importante que es lo que está en juego en la producción o en la formación del yo del sujeto, algo que creemos que es tan nuestro en realidad está producido o está en relación con los procesos de identificación, es decir, tomando rasgos de los otros, porque eso es la identificación, la identificación es tomar de otro sujeto un rasgo que me transforma, porque no es una imitación, es una verdadera transformación del sujeto. En los procesos de crecimiento es importante también la identificación, yo quiero ser como ese profesor que me deja embobada de lo que sabe, cómo sabe, entonces eso me identifico con ese profesor y me permite la frase yo quiero ser como, poner en juego mi deseo de estudiar, de crecer. Luego también es muy importante en las relaciones sociales, a veces nos sorprende que personas que no sabemos muy bien por qué, son muy famosas o son muy queridas por el público en general, tendríamos por el ejemplo de Belén Esteban, que es una persona muy popular y muy querida por muchas personas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque permite la identificación, permite que aquellos que están viendo a Belén Esteban digan, ah mira, piensa como yo, ah mira, siente como yo, le pasa como a mí, es decir, como ella pone en juego todo lo que le pasa, pues y lo que le pasa es lo que le pasa, ella lo dice además, porque también lo señala, yo soy una persona normal, entonces permite que haya muchas personas que se identifiquen con ella y que la quieran, porque realmente además el mecanismo de identificación es lo que nos permite relacionarnos con los demás. Cuando encontramos en el otro un rasgo que nos recuerda a nosotros mismos, entonces, y que nos gusta, pues eso hace que la relación sea fluida, que sea amistosa, que sea cordial, por el contrario, si lo que encontramos en el otro es un rasgo de nosotros mismos, que no nos gusta, la relación va a ser hostil. Y si no encontramos nada donde identificarnos es que ni le vemos siquiera. Claro, también está cuando nos relacionamos con los otros a través del mecanismo de identificación o por lo que se pone en juego el mecanismo de identificación. También en la elección de pareja, puede jugar esta cuestión que podríamos decir egoísta o narcisista. Nos gustan aquellas personas que nos recuerdan algo de nosotros mismos, un rasgo, porque siempre es un rasgo. Y entonces nos relacionamos con ellas. Es como si nos, podríamos decir, nos queremos en el otro y por eso queremos al otro. Pero además también el mecanismo de identificación está en juego, no solamente en la salud, porque en lo que hemos hablado son cuestiones normales, sino también en la producción de enfermedad. Por ejemplo, los síntomas histéricos. Los síntomas histéricos, el mecanismo que está en juego en la formación del síntoma es la identificación. Quiero ser como... y entonces tomo un rasgo de la otra persona. Toso como mi madre, ya estoy ahí, me coloco en el lugar de ella, porque siempre el síntoma no es porque a mí me interesa la tos, sino que con la tos consigo colocarme en un lugar importante para mí. Me coloco en el lugar de mi madre, pues estoy en relación con mi padre, por ejemplo. También el mecanismo de identificación es importante en la producción de la depresión o la melancolía, porque realmente se produce por un mecanismo de identificación. Es decir, en relación con un objeto, con una persona, con una idea que ha sido importante para el sujeto, que en un momento determinado se pierde, pero como uno no quiere o no acepta esa pérdida, lo que hace es que se identifica, se transforma en eso que ha perdido. Y ahí, en esa transformación de aquello que ha perdido, es donde se produce todo el proceso de la depresión. Claro, lo que nos permite el psicoanálisis es que todas esas identificaciones que producen trastornos en el sujeto puedan transformarse en palabras, puedo pronunciar una frase que me salve del síntoma, podríamos decir. En ese sentido de, quiero ser como, no decíamos, la tos, lo que me permite es, quiero ser como mi madre, o quiero ocupar el lugar de mi madre, pero el psicoanálisis lo que viene a transformar es eso. Nadie puede ocupar el lugar de nadie y uno tiene que buscar su propio lugar, que lo tiene siempre. Entonces, eso es un proceso que se va produciendo, que le permite al sujeto producir frases diferentes que le saquen del síntoma. La identificación también tiene esa cosa de hostilidad, porque quiero ser como el otro, pero también, si me identifico con el otro, ocupo su lugar, pues le saco del medio, me lo he quitado del medio. Entonces, en ese sentido, la identificación con el psicoanalista tiene un componente de hostilidad, podríamos decir, quiero ser, quiero ocupar el lugar del psicoanalista, me creo ser mi psicoanalista. El pensar que la identificación está jugada en la constitución de lo que es la propia personalidad del sujeto, también nos permite cambiar, porque hay mucha gente que dice, no, yo siempre he sido así. Bueno, primero que no siempre ha sido así, no siempre va cambiando, aunque no se dé cuenta. Pero también, si uno sabe que determinados rasgos de la personalidad están en relación con determinados procesos de identificación, eso se puede cambiar. No es que el sujeto lo pueda cambiar, sino que en análisis, la escucha del psicoanalista le va a permitir al sujeto cambiar todas esas cuestiones que a veces incluso no le gustan y a veces incluso le producen graves alteraciones en su vida cotidiana, en sus relaciones con los demás, en dificultades en el trabajo, en las relaciones de pareja, con los hijos, con los padres, en fin, con todo el mundo. Y eso se puede modificar en un proceso analítico. Yo creo que el análisis le permite a todo sujeto un crecimiento.